Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento super espectacular, algo increíble que se trata de esta fruta encantadora que ven aquí es la pitahaya. Es una fruta extraordinaria que te va a ayudar a perder peso de una manera increíble. Vamos con este proceso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir la pitahaya en dos, porque voy a darle dos ejemplos como puedes tú consumir la pitahaya y en esta vez voy a traer un testimonio real, así que no se pueden perder este video. Miren que sabrosa y jugosa fruta. Bueno, entonces de esta manera vamos a consumirla. Estemos atentas chicas. ¿A qué sabe la fruta? Deliciosa, dulce, un sabor como también a granadilla, pero es súper deliciosa, dulce, nutritiva, rica, de verdad. Te la puedes comer en desayuno, en la noche, como quieras, súper rica. Y con esta granadilla que es pitahaya, que es la amarilla, porque realmente creo que esa es la recomendable para este tipo de problemas, ¿verdad? Obviamente te limpia el estómago y aparte limpiar el estómago te hace perder esos filitos de más. Te da forma en tu cintura, te hace bajar tallas, porque te limpia todo el estómago, todo lo que tú expulsas, porque sufres estreñimiento. Esto, tenlo por seguro que te manda al baño porque te manda. Amigas, esto es un testimonio totalmente real. Ella bajó 35 kilos en 6 meses. Observen la foto. Este es el antes y el después. Todo su proceso. Bajar de peso en 6 meses es increíble. Ella ahorita está hecha una modelo. Así que, chicas, ahorita vamos a hacer el jugo de la otra manera que lo pueden tomar, ¿ok? La pitahaya es un tesoro desde el punto de vista nutricional. Contiene antioxidantes, musílago, ácido ascórbico, fenoles. Es rica en vitamina C, también contiene vitaminas del grupo B, minerales como calcio, fósforo, hierro y tiene alto contenido en agua y posee proteínas, vegetal y fibras solubles. Las semillas que son comestibles contienen ácidos grasos beneficiosos y una de sus propiedades más destacada en su acción, antiinflamatoria y antioxidante. Entonces vamos a licuar esto con un medio vasito de agua por unos 5 segundos, ¿ok? Bueno, en esta parte ella lo va a beber como jugo porque también puedes comerlo como fruta o como jugo. ¿Cómo tú? ¿En qué horario te tomas el jugo o la fruta? Normalmente, sea fruta o sea jugo, me lo tomo en la noche, tarde, puede ser 7, 8 de la noche y te da una sensación de llenura que ya no quieres cenar porque aparte de que es dulce, rica, te sientes llena y al otro día amaneces con una barriga plana, súper plana y vacía, te limpia totalmente el estómago, no necesitas nada más. Si estás gordita y quieres bajar de peso rápidamente, así que chicas, consuman la pitahaya, cuídate mucho y ¡chao!